Hola, gracias por estar aquí en este canal de YouTube donde Nelson Fernando Guzmán comparte temas de psicología y calidad de vida para que le encontremos ese sabor y ese sentido a este breve espacio de nuestra existencia. Y hoy quiero que me ayudes a desarrollar un tema que se llama Reconcíliate con tu espejo. Quisiera preguntarte si conoces a alguien que decide empezar algo y no lo termina, que decide ahorrar pero empieza y no lo continúa, que quiera aprender a comer saludable y lo mismo, o que quiera bajar de peso y hace el intento de unos dos o tres días y no continúa, o rejuvenecer quizás su cuerpo y tampoco lo hace. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Es que en nuestra cabeza hay dos instancias, pero hay muchas más, pero hoy quiero trabajar solo dos instancias, el consciente y el inconsciente. El inconsciente es una parte del cerebro que tiene una velocidad vertiginosa y que dicen los que saben que viaja a una velocidad de 40 millones de bits por segundo, mientras el consciente viaja a 40 bits por segundo, es decir, un millón de bits es la diferencia entre el consciente y el inconsciente. Es decir, voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Estoy en la sala, un ejemplo que siempre pongo en mis prácticas, estoy en la sala y me da hambre, siento hambre. Aparecen dos instancias en mi cerebro a trabajar conmigo. Uno es el consciente y otro es el inconsciente. Y posiblemente yo en el refrigerador tenga una ensalada de verduras, pero también tengo un pastel de chocolate. La sala, a la cocina, al refrigerador son más o menos unos 20, 30 pasos, dependiendo la distancia de tu casa. Y cuando ya estás sentado o sentada donde estás o acostado, donde quiera que estés, aparecen esas dos instancias. Pero ¿quién crees que gana primero? ¿El consciente o el inconsciente? Gana primero el inconsciente por la velocidad vertiginosa que tiene y por lo que hay grabado, precisamente es parte por eso, pero hablemos de la velocidad. Entonces llega el inconsciente y te dice, ¿tienes hambre? Hay un delicioso chocolate que se derrite en tus labios y te hace sentir y te hace la película de que te comas el chocolate. Cuando tú vas caminando y llegas a la puerta del refrigerador, el inconsciente ya ha tomado la decisión por ti de que te comas el chocolate en lugar de comerte la ensalada. Lo mismo pasa cuando empezamos a ahorrar. Empiezas a ahorrar y al otro le dices, gástate lo que ahorraste, gástate lo que pusiste ayer, al fin mañana puedes empezar. Cuando decides comer saludable pasa lo mismo, cuando decides bajar de peso, cuando decides rejuvenecer tu cuerpo. ¿Y por qué pasa eso? Dos cosas fundamentales para entender el inconsciente. El inconsciente nace a muy temprana edad, inclusive nace en la etapa de gestación, 30 días después de la fecundación, y es una grabadora, para ponerlo en un lenguaje sencillo, es una grabadora que graba todas nuestras instancias de nuestra vida, graba todo eso, lo graba todo. Entonces, la información que vamos poniendo en el inconsciente es la que va a predominar en nuestro proceso de vida. Entonces, ¿qué grabamos? ¿Y qué grabamos? Y yo quiero hablar hoy de la cultura latina, porque este audio va dirigido a la cultura latina. ¿Qué nos grabaron en la cultura latina? Nos grabaron ancestralmente, nos grabaron miedo, nos grabaron depresiones internas, vacíos emocionales, nos grabaron una cantidad de cosas que podríamos decir que nos hipnotizaron, nos hipnotizaron con esas creencias, nos hipnotizaron con esas ideas. Y resulta que si llegamos a la vida y empezamos a crecer, empezamos a avanzar y nos creemos esas historias de dolor, de miedo, de angustia, de vacío, de todo eso. Y la pregunta es, la pregunta es que tú me ayudes a entender. ¿Conoces a alguien cercano a ti que le pase esto? ¿Conoces a alguien cercano a ti que luche con esas dos instancias de la vida? ¿Que quiera ahorrar, que quiera comprarse algo de contado? ¿No a crédito, sino algo de contado, pero no puede? ¿Que quiera hacerlo, pero no puede? ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así? Pues yo conozco muchos. Y el primero que yo conocí fui yo mismo, porque me educaron con ese tema, me educaron con esas situaciones. ¿Qué tuve que aprender a hacer? Me dediqué a estudiar psicología, llevo más de 20 años dedicado a estudiar psicología, y en ese caminar de la psicología estoy compartiendo lo que he descubierto alrededor de esos 20 años. Y hoy te quiero proponer algo. Si hablamos del tema de reconciliarte con tu espejo, vamos a entender cómo nos reconciliamos con nuestro espejo. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño diálogo. Y yo quiero que seas sincero o sincera conmigo cuando te miras al espejo. Cuando te miras al espejo, ¿qué te dices? ¿Qué te dices? Y créeme que ya sé la respuesta, ya sé la respuesta. El 95% de la población se dice cosas negativas. El 95% de la población se dice cosas negativas. ¿Te logras imaginar eso? ¿Te lo logras imaginar? Y la pregunta es, ¿por qué? Por lo mismo. Por lo que tenemos grabado allá en nuestro inconsciente. Por lo que tenemos repetidas veces grabado allá. Y podríamos decir, y vuelvo hoy a insistir con dos palabras, como que estuvieras hipnotizado, hipnotizada con ese tema. ¿Te gustaría aprender a cambiar esa hipnosis? ¿Conoces a alguien que tú estarías dispuesto a ayudarle, dispuesta a ayudarle a cambiarle esa hipnosis? Si conoces a ese alguien, quiero que, por favor, le des like a este audio, lo compartas, y te suscribas a mi canal para que podamos ayudar a muchas más personas. Y entonces, te quiero proponer que hagamos un pequeño ejercicio. Y suena loco lo que propongo. Mis pacientes me dicen, Nelson, pero es que son como cosas como raras, pero es que es una manera directa de ir a hablar del inconsciente. Sin rodeos, sin tapujos, sin miedos. El inconsciente no pasa de una edad cronológica de cinco años. Si eres un hombre, tienes adentro un niño de cinco años que no pasa de cinco años, que es tu inconsciente. Si eres una mujer, tu niña, tu inconsciente, no tiene más de cinco años. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para hablarle a ese niño o a esa niña que haya ya que es el inconsciente? Porque hoy no vamos a hablar de la niña interior, a hablar del inconsciente, ir a hablar con el inconsciente. Es decir, bajarnos a ese nivel de un niño de cinco años e irle a explicar, porque si hablamos como adultos, ese niño o esa niña no nos va a entender. Ese inconsciente no nos va a entender. Entonces, hoy te quiero proponer que hagamos un pequeño ejercicio. Que consigas un espejo, te sientes en el piso, y si es preciso, haz la actuación de un niño para que entienda ese niño con el que vas a hablar, haz una actuación con esa niña con la cual vas a hablar y vas a hacer las paces con tu historia, y vas a hacer las paces con esa niña interior. Y quizás podríamos utilizar una técnica maravillosa, ancestral, de los Cajuna, que dice, lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Empezar a hablar con ese niño, con ese inconsciente allá, donde vamos hoy a proponernos una meta. Y vamos a poner un ejemplo sencillo, rejuvenecer su cuerpo. Que esa es una meta que quiero que muchos lo logremos. Aparentar menos años de los que tenemos, porque la mayoría aparentamos más años de los que tenemos. ¿Y por qué? Por los hábitos que tenemos, por lo mismo. Porque en lugar de comer saludable, nos comemos lo que no nos debemos comer, y más tarde nos arrepentimos, porque viene otra instancia psíquica del cerebro a que nos castiga y que nos... Pero después hablamos de ese tema. Hoy hablemos de eso, cómo ir a hablar del inconsciente. Y vamos a dar el ejemplo de lo que tú quieres. Vamos a poner el ejemplo de rejuvenecer tu cuerpo. Siéntate, siéntate en el piso, si es preciso, como una niña. Si te haces trenzas, mucho mejor. Y si te pones pecas, mucho mejor. Y si te disfrazas de niño, maravilloso, maravilloso. Para que hables con esa niña y le digas, ¿sabes? Cuéntale tu historia de lo que ha pasado contigo. Cuéntale tu historia. ¿Sabes que hoy tengo tantos años? Y ¿sabes que quizás me siento cansada? Me siento a veces deprimida, angustiada, triste. Porque quiero rejuvenecer mi cuerpo, pero no sé cómo. Yo quiero que hoy tú me ayudes a hacerlo. Quiero que me ayudes a hacerlo. Pero quiero que me ayudes, y ahí es donde le hablas a esa niña, aunque es el inconsciente, pero vamos a imaginar que es una niña. Quiero que me ayudes a tomar buenas decisiones en el arte de comer saludable. Quiero que me ayudes a tomar buenas decisiones en hacer ejercicio. Quiero que me ayudes a tomar buenas decisiones en dormir bien. Porque quizás a veces cuando antes de dormir me pongo a ver una serie que afecta mi sistema nervioso, o me pongo en el teléfono a ver cosas que no necesito y que afectan todas mis frecuencias vibratorias en mi cerebro. ¿Harías conmigo ese ejercicio? Si te interesa profundizar en este tema, por favor, por favor, escríbeme aquí al pie de este audio. Escríbeme que estás más interesado, que estás interesada en temas como estos, y que si quieres profundizar en eso, escríbeme que estás sumamente interesado, o interesada en cómo hacer esto a profundidad, y con mucho gusto estaré dispuesto para que hagamos muchos más audios, hagamos videos en hacer este proceso, porque hay muchos para hacer. Vamos a hablar del tema de bajar de peso, vamos a hablar del tema de comer saludable, de ahorrar, de rejuvenecer el cuerpo, de lograr estos sueños, porque es hora de despertar, es hora de despertar a la vida. Así que bienvenida, bienvenido a este canal, bienvenido a este proceso. Quiero compartir contigo lo mejor de mi vida, lo mejor de mis 20 años de psicología, para que tú y yo encontremos la razón de ser a nuestro existir, y podamos eso, empezar a rejuvenecer, a no perdernos más la existencia, y a salirnos de esos estados de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de pérdida de sentido de vida. Bienvenida entonces y bienvenido a este proceso de nuevo, y suscríbete al canal y dale like, y por favor comparte este audio con muchas más personas. Grandioso día y gracias por escucharme. Bye bye. Chao chao.